Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento, Meta ha estado desarrollando su modelo de inteligencia artificial durante un periodo prolongado, con la carrera de la inteligencia artificial calentándose con Google, Microsoft y OpenAI, introduciendo nuevas funciones en sus chatbots de inteligencia artificial e integrando su inteligencia artificial en otros servicios. El gigante de las redes sociales finalmente ha decidido aprovechar el poder de la inteligencia artificial en sus productos, incluidos Facebook, Instagram e incluso su servicio instantáneo de mensajería WhatsApp. Durante el evento MetaConnect 2023, Meta anunció que agregaría un chatbot de inteligencia artificial a WhatsApp. Inicialmente la herramienta estuvo disponible para un número limitado de usuarios en los Estados Unidos. Ahora, según un informe de WebBetaInfo, la última versión de acceso directo que permite a los usuarios acceder rápidamente al chatbot de inteligencia artificial sin tener que buscar en su lista de conversaciones. Según se informa, el nuevo botón del chatbot de inteligencia artificial se encuentra en la sección Chats y se coloca encima del botón Nuevo Chat. Se espera que esta nueva característica facilite a los usuarios acceder al chatbot de inteligencia artificial y obtener la ayuda que necesitan. El chatbot de inteligencia artificial se puede utilizar para responder preguntas sobre WhatsApp, brindar atención al cliente e incluso ayudar a los usuarios con tareas como programar citas o hacer reservas. Mientras tanto, WhatsApp también presentó una nueva función que permitirá a los usuarios filtrar y ver actualizaciones de estado en una lista vertical. Esta mejora se está aprobando para simplificar el acceso a las actualizaciones de estado silenciadas para los usuarios que no siguen sin ningún canal, eliminando la necesidad de navegar a una sección separada a través del menú de tres puntos. Waveta Info informó que WhatsApp está introduciendo la nueva característica que permite a los usuarios filtrar y ver las actualizaciones de estado en una lista vertical. Esta función está actualmente disponible para los probadores beta de Android que hayan instalado la última versión 2.23.24.11. Para más información relacionada al mundo de la tecnología, te invito a suscribirte al canal. También puedes dejar tu opinión en los comentarios y un gran like en este video. Y si quieres noticias, información mucho más especializada en tecnología, te invito a revisar nuestro servicio premium. Yo soy Adolfo Pestán y me despido hasta un próximo video. Gracias por ver el video.